Ya hemos hablado de las historias espeluznantes, extrañas y tristes que algunos paramédicos han compartido a través de internet. Sin embargo, historias como estas abundan, pues esta profesión hace que las personas tengan que lidiar con muchos casos sumamente diferentes, donde se pueden topar con prácticamente cualquier cosa. Es por eso que el día de hoy les presentaré otras 5 experiencias espeluznantes vividas por paramédicos. Así que, sin más preámbulo, bienvenidos sean todos a Mundo Creepy, les habla su amigo Maskedman y aquí comenzamos. Comenzando en el año 2004, yo trabajé por unos años como paramédico de un hospital público en la ciudad donde nací y crecí. Eventualmente cambié de profesión al mismo tiempo que me mudé a otra ciudad, y debo admitir que esto que contaré fue una de las grandes razones por las que tomé esas decisiones. Obviamente, todo comenzó con una llamada al servicio de emergencias. La información que nos dieron era que se trataba de una señora bastante mayor, que había dado su dirección y algunos datos adicionales, y que había pedido de forma desesperada que enviaran una ambulancia a su hogar, pues según lo que ella dijo, vivía sola y estaba comenzando a sentirse muy débil, además de que un fuerte dolor no le dejaba ni siquiera ponerse bien de pie para poder salir a buscar ayuda. Así que nos dirigimos rápidamente a su casa, que estaba en una zona bastante pobre de la ciudad. Al llegar, rápidamente nos acercamos junto a la policía a la entrada, y al ver que nadie respondía, forzaron la puerta y logramos entrar, creyendo que quizá esta señora se había desmayado o simplemente no podía respondernos. Dentro, encontramos un lugar bastante... triste. Era más que claro que nadie había limpiado el sitio en muchas semanas, quizá meses, pues había basura por todos lados, un olor terrible impregnaba todo en la pequeña casa, y algunos animales como cucarachas y hasta gusanos, ya habían comenzado a reclamar un lugar dentro. Más pronto que tarde, descubrimos la razón de la inquietante escena. La mujer se encontraba en su habitación, y ya había fallecido. El problema era que a simple vista había un detalle que ya se podrán imaginar, la señora claramente había muerto al menos una semana atrás, pues su cuerpo ya había comenzado a descomponerse para el punto en el cual llegamos. Al parecer, no había realmente ningún familiar o amigo cercano que la frecuentara, así que esta pobre mujer murió en su casa, y nadie se había percatado de ello. Nunca supimos quién hizo la llamada, pues el número registrado era el mismo en el que estaba su línea telefónica. Esta historia todavía es una leyenda en el hospital donde yo trabajé, y tengo amigos que al día de hoy siguen relatándosela a los novatos. Nos encontrábamos ya a medio turno, durante una noche bastante ajetreada para todo el equipo. Llegó la información de una persona que al parecer había tenido un paro cardíaco en medio de una plaza bastante concurrida. El hombre no parecía ir con nadie, así que una de las personas que estaba por ahí caminando fue quien hizo la llamada, dando la mayor cantidad de información posible. Llegamos a la escena tan rápido como pudimos, y encontramos a este hombre. Después de subirlo a la ambulancia, comprobamos que el señor parecía estar delirando, pues no respondía bien a lo que le decíamos, aunque sí nos observaba con los ojos entreabiertos. Al no poder obtener información de parte suya, uno de mis compañeros que venía en la ambulancia conmigo buscó su billetera para comprobar con alguna identificación el nombre de esta persona, sin embargo él no tenía nada en sus bolsillos. Un par de minutos después, al cruzar un semáforo, una persona no pudo detenerse a tiempo y terminamos en medio de un choque. Afortunadamente no pasó nada grave, pero todos tuvimos que bajarnos a revisar que la gente estuviera bien, pues éramos paramédicos después de todo, y la policía fue llamada para revisar el choque. En esos casos, lo que ocurre es que otra ambulancia viene por el paciente y lo llevan al hospital, pues la prioridad número uno es que llegue pronto para ser atendido. Pero en el momento en el que regresamos a la ambulancia, el hombre ya había desaparecido. No había ningún rastro de él, y en las cercanías no se podía ver por ningún lado. Le preguntamos a la gente alrededor, pero nadie lo había visto salir de la ambulancia, y mucho menos correr lejos de la misma. Fue sumamente extraño, pues su estado no era el adecuado para poder haberse puesto de pie de pronto como si nada hubiera pasado. Además, todo el equipo médico seguía ahí, eliminando así la opción de que hubiera robado algo. No supimos bien cómo explicar esta situación a nuestros superiores, lo que nos costó casi el trabajo. Sin embargo, en aquella noche no hubo ningún reporte de este hombre, y jamás supimos su paradero. Algo desafortunadamente muy común en las grandes urbes, es recibir llamadas de gente que encuentra los cuerpos ya sin vida de algunos vagabundos. Pues ya sea por el clima helado, por alguna enfermedad, o simplemente por no comer bien, muchos de ellos suelen perecer, y lo hacen obviamente en la calle. El gobierno local ha implementado muchos programas para ayudarlos, y ha funcionado bastante bien, pero hace unos años las cosas eran muy diferentes. Fue durante un invierno, y recuerdo que nevó bastante en aquella ocasión, algo que siempre nos deja mucho más trabajo, ya sea por personas que se accidentan en un vehículo, o que sufren de cosas como pulmonías o algo similar. Recibimos una alerta de que en una de las avenidas principales, había un hombre que llevaba mucho tiempo acostado en la calle sin moverse. Nos movilizamos rápidamente, y llegamos al sitio. Como sospechamos, se trataba de un vagabundo, así que al acercarnos le tomamos los signos vitales, y tristemente nos dimos cuenta de que ya había fallecido. Sin embargo, en el traslado hacia el hospital, en donde se le realizaría la autopsia en la morgue, ocurrió algo realmente impresionante. Habían pasado al menos 20 minutos desde que lo encontramos, y de acuerdo con el reporte, este hombre llevaba ahí ya poco más de una hora, pero de pronto, el señor comenzó a toser, asustando a todos a bordo de la ambulancia. Muy confundido, nos preguntó qué es lo que estaba pasando, mientras todos nos quedábamos con la boca abierta, sin poder creer lo que estábamos viendo. El hombre había vuelto a la vida, y la parte más desconcertante de todo, es que por más que lo revisamos, no parecía tener nada, como si hubiera sanado de forma mágica, cosa que obviamente, no tenía ningún sentido para nosotros. Lo llevamos al hospital, y allá le hicieron un par de revisiones, en las que los resultados confirmaban que a pesar de lo ocurrido, el vagabundo tenía una excelente salud. Decir que es la experiencia más insólita de mi vida, sería quedarme bastante corto. Durante una época trabajé junto a David, y ambos éramos paramédicos. En ese tiempo yo era el novato y él me llevaba alrededor de 8 años de experiencia, así que de cierto modo también a veces nos comportábamos como maestro y alumno. Nuestra relación de trabajo pasó a ser una de amistad también con el tiempo, pero de cierto modo ambos manteníamos nuestra vida personal bastante privada, y lo único que yo sabía de David era que alguna vez había estado casado. Un día comenzamos a trabajar como de costumbre, y yo al paso de los minutos notaba que él estaba muy callado, algo que era poco común en su personalidad extrovertida. No quise presionarlo mucho, pero finalmente cuando fuimos a almorzar, le pregunté si todo estaba bien. Él me dijo que esa mañana había despertado con una sensación extraña, una mezcla entre paz y el sentimiento de que todo iba a terminar muy pronto para él. Yo, siendo joven y un poco insensible en aquel entonces, le dije que no fuera tonto, que es normal sentirse deprimido a veces y que todo iba a pasar. Varios días transcurrieron y la situación no cambiaba. Y finalmente, un miércoles por la mañana, David me dijo que era hora de despedirse de mí. Yo, algo confundido, le pregunté qué significaba eso, y él, con una tranquilidad inquietante, solo sonrió de forma melancólica y dijo, lo sabrás más tarde. Horas después, en medio de un accidente automovilístico, nuestro equipo fue despachado a la zona, y gracias a una persona en estado de ebriedad, David murió atropellado mientras intentaba salvar una vida. Yo lo vi morir frente a mis ojos, lo vi dar su último aliento, y me rompe el corazón recordar aquel momento mientras escribo esto. No puedo explicar lo que ocurrió, pero sí puedo al menos saber que él se fue en paz de este mundo, y que donde quiera que esté ahora, él está mucho mejor. Calificaría fácilmente esto como lo más surreal que me ha ocurrido en toda la vida. Empezaré aclarando que en este trabajo, es bastante fácil perder la sensibilidad ante cosas que a cualquiera le arruinarían el resto del día, la semana o quizá varios meses. He visto a más de una persona perder la vida frente a mí, he visto huesos rotos, sangre a montones, entre muchas otras cosas más. Así que el día en el que una mujer murió en la ambulancia de camino al hospital, se convirtió en algo que recordaré por siempre, pero no debido a eso, sino a algo más. La llamada al 911 se realizó debido a que esta pobre dama había sido víctima de abuso durante meses y meses por parte de su asqueroso esposo. Y finalmente, un día uno de sus vecinos simplemente no pudo más al escuchar que aquellos gritos y golpes habían escalado a algo completamente aterrador y mucho peor. La policía llegó primero y arrestaron a ese bastardo, pero la mujer estaba en una condición crítica. El problema principal era que él la había apuñalado y la joven estaba perdiendo demasiada sangre. Como dije antes, ella murió en el traslado, dejándonos a todos en silencio por unos minutos, pues a pesar de que ya no era la primera vez que nos topábamos con un caso así, siempre era bastante importante para nosotros tener respeto por esa persona. El problema es que durante ese pequeño lapso, el conductor de pronto dio un grito ahogado que hizo que mi compañero y yo volteáramos inmediatamente hacia la parte frontal del vehículo, donde pudimos saber aquello que había ocasionado la sorpresa y el terror del chofer. En la acera estaba una mujer de pie, una mujer que era idéntica a la que teníamos a bordo. Ella nos estaba mirando fijamente y en el par de segundos en el que estuvo a nuestra vista, pudimos notar que hizo un gesto con la mano de despedida. ¿Cómo supimos que era ella? Pues era muy simple, la vestimenta de esta mujer era la misma y en su cuerpo eran visibles todavía las grandes marcas de sangre que brotaban de las heridas, además de que tenía exactamente la misma playera color naranja chillón con un logotipo bastante reconocible y el pantalón militar color beige. Al seguir adelante, todos nos quedamos en shock. Nadie habló por los próximos minutos, hasta que finalmente el chofer rompió el silencio diciendo Díganme por favor que todos vimos lo mismo y que todos estamos equivocados. Nadie contestó. Es una de esas imágenes rápidas que se quedan dentro de tu cabeza, de esas que sabes muy bien desde el momento en el que las vives que jamás las vas a olvidar. No creo en fantasmas y no creo en demonios, pero definitivamente creo que hay algo más después de la muerte, algo que no podemos entender. Y me da miedo saber qué es. No olvides seguirme a través de todas mis redes sociales para estar al tanto de las noticias del canal y en donde puedes entre muchas otras cosas participar en dinámicas para que tus anécdotas aparezcan en un video y votar por temas para próximos videos también. Puedes encontrarme como arroba kevinmaskenman en twitter, instagram y facebook. Te espero por allá. También cuéntame, ¿qué te parecieron estas anécdotas? ¿A ti te ha ocurrido algo similar? Comenta tu historia aquí abajo y con gusto la voy a leer. Si te gustó el video, me ayudaría muchísimo si lo compartes. Y si quieres saber antes que nadie cuando subamos uno nuevo, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Puedes hacer esto de forma muy sencilla, dando clic en el botón que aparece ahora mismo en tu pantalla. Así que, sin nada más que añadir por esta ocasión, se despide de ustedes su amigo Maskedman. Hasta la próxima.